Hola a todos, soy Laura Givanel y hoy os voy a presentar tres tipos de raquetas dentro de Babolant. Esta línea de raqueta en concreto es la Pure Strike, es la línea que podéis encontrar con más control. El marco, como podéis ver, es híbrido y es perfecto para jugadores que busquéis un poquito más de precisión. Os presento la Pure Aero. Esta raqueta es una raqueta donde vais a encontrar una mayor sensación para el top speed. ¿Qué tenemos aquí? Su marco es un marco aerodinámico y está indicadísima para jugadores. Quieren buscar mayor control y potencia a su misma vez. Os presento la raqueta Pure Strike. En la línea de entrada Babolant es la raqueta con más potencia. Tiene un marco elíptico y está indicada para jugadores que busquéis una mayor potencia y manejabilidad. ¡Vamos! ¡Vamos!